Lo que usted está viendo es el interior de un prostíbulo clandestino, un cuarto de 5 por 3 metros cuadrados de color rosado, donde aguardan jóvenes preparadas a la espera de su cliente de turno. Que lleve y elija a una de ellas. Una vez elegida, el cliente es llevado un cuarto de 2 por 2 metros cuadrados, de condiciones paupérrimas, con colchones viejos y sábanas con fragancias de sus 12 horas de trabajo. Pero todo esto se acabó, porque la ley de la calle, luego de recibir varias denuncias, ingresó junto a fiscalizadores de la Municipalidad de Lima a clausurar este local que estaba ubicado, aunque usted no lo crea, en el corazón de la zona comercial del Centro Histórico de Lima. La ley de la calle ha llegado hasta el distrito de cercado de Lima y nos encontramos exactamente en el quinto piso de un edificio donde presuntamente se ejercía la prostitución ilegal. Yo soy María Fernanda Delgado y esto es la ley de la calle. Alrededor de las 11 de la mañana e ingresamos a este burdel clandestino en el cruce de Girón-Leticia y Girón-Ayacucho. Y como este, hay alrededor de 100 que operan sin ninguna licencia de funcionamiento del municipio y mucho menos sin el respectivo carnet de sanidad de las jóvenes que trabajan aquí. Bueno, estos son los cuartos, como podemos observar, están separados por ladrillos y cada uno dentro, independientemente, tiene un colchón. Como vemos, tiene sábanas. Son condiciones precarias en las que funciona este local. ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Tienes alguna función dentro de este local? ¿Tienes alguna función dentro de este local? Bueno, vemos que las condiciones del colchón son pésimas, ¿no? El estado en el que se encuentra. Y no sé, creo que estas son manchas de sangre, las que encontramos acá, ¿no? El material está a punto de romperse del colchón. Y las sábanas... ...están sucias. En el Perú hay alrededor de 75 mil mujeres que han ejercido alguna vez el negocio de la prostitución. Y de 9 a.m. a 9 p.m. abren las puertas a la atención y reciben al día aproximadamente 100 clientes. Si no, pregúntenle a este señor que nos confiesa que reparten volantes en plena vía pública, exponiendo estos servicios. No sabía qué pasaba acá. ¿No sabe qué hacen acá? No, no, sí. Sí, ¿cómo no va a saber, no? ¿Qué hacen acá, señor? Cuéntenos, ¿qué pasa acá? Ellas que le cuenten, yo no sé, yo vengo ocasionalmente una vez nomás. ¿Qué es lo que usted acuerda acá? ¿O servicios sexuales con la señorita? Claro, eso es lo que ofrecen tú, ¿no? ¿Cómo llegó aquí? ¿Hay alguien que afuera...? Con un volante abajo. ¿Y sabe de repente, señor, si estas jóvenes son menores de gatos? No sé tampoco, eso sí no sé. ¿Saben si de repente tiene carnet de sanidad? No, 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 total. ¿Sabe bajo qué condiciones trabaja? Tampoco. Tal vez en el lugar no solamente son precarias las condiciones en las que trabajan estas personas en cuestión de salubridad, sino también podemos observar la infraestructura, las conexiones están completamente descubiertas, no hay ningún cuidado en caso de alguna eventualidad, obviamente podrían correr en riesgo todas las personas que se encuentran aquí en el lugar. Lo curioso es que, mira, tienen un lepicero y un talonario, y en el talonario tienen apuntados los nombres de las chicas, me imagino, con las que les toca el servicio, ¿no? Las 12 y 23 del día y ya hay 13 boletos usados, 13 veces. Preocupante. Bueno, la municipalidad está retirando, ha retirado todo lo que había en el recinto, e incluso ha vaciado los tachos, podemos observar que hay condones usados. Se detecta que este propietario estaría dando las facilidades, estaría promocionando, favoreciendo el ejercicio de la prostitución clandestina, estamos hablando de una multa administrativa de 10 subites, 41 mil soles. Ok, y por ejemplo, en todo caso, a las personas que laboran en el centro, digamos, la gente que reparte los volantes y facilita el ejercicio de la prostitución clandestina, ¿cuál sería la multa? ¿Habría alguna pena? Ofrecer el servicio en la vía pública tiene una multa de dos subites, 8 mil 100 soles. A las personas que solicitan este servicio en la vía pública también se les puede imponer una multa de 8 subites. Para esto necesitamos contar siempre con la participación de la Policía Nacional del Perú. Los agentes de fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima han procedido con la clausura de local. Mientras tanto, nosotros seguiremos haciendo notas de este tipo porque la ley de la calle tiene un compromiso con usted.